¿Qué tal? Soy el doctor Salvador Jiménez, residente de cuarto año de ortopedia. Nos encontramos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte, en el Hospital Puerta Hierro, con el doctor José Alberto Reyes Pedroso. El tema del que vamos a hablar el día de hoy son los métodos que reproducen la alineación cinemática en artroplastía total de rodilla como seguimiento del tema visto la semana pasada. ¿Cómo vamos a lograr realizar estos métodos de alineación? Bueno, pues hay plantillas especiales. También están las Patient Specific Instruments o las PSI, la navegación y la cirugía robótica. Las plantillas específicas son estas que tenemos en pantalla. Son plantillas ya elaboradas para la realización de cortes en la alineación cinemática. Ya están un poco más en desuso. En cuanto a las Patient Specific Instruments o las PSI, éstas iniciaron en el año 2006, se detuvo su uso y se reinició en el 2018. Éstas realizan una reconstrucción en 3D tomando puntos como la cabeza femoral, la rodilla y tobillo, ya sea por TAC o resonancia magnética nuclear. Aquí vemos en esta imagen la reconstrucción en la cual se toman en cuenta distintos puntos anatómicos que ya mencionamos. Todo esto te sirve para la fabricación del PSI en una impresora en 3D, en la cual se toman en cuenta los tres ejes ya descritos previamente desde la alineación cinemática. Se da una plantilla personalizada de corte en la cual podemos realizar los cortes necesarios para llevar a cabo la alineación cinemática. En cuanto a la cirugía asistida por computador o la llamada CAS, sabemos que estos sistemas se dividen en pasivos, semiactivos y activos. Los sistemas pasivos son los asistidos por navegación y estos utilizan instrumental convencional. Los sistemas semiactivos o los asistidos por robot son interactivos, tienen una retroalimentación visual, táctil y por audio que guían el nivel y orientación del corte, el balance de espacios, la rotación, posicionamiento y tamaño de componentes. Y los activos, estos no intervienen directamente, el cirujano no interviene directamente, le deja el trabajo al robot. En ortopedia, los que más se utilizan son tanto los semiactivos como los pasivos. Los activos se utilizan generalmente en cirugía general y en urología. Estos sistemas también se pueden clasificar basados en imágenes o libre de imágenes y pueden pertenecer a plataformas abiertas o cerradas. Las abiertas quieren decir que se pueden utilizar implantes de otras marcas y las cerradas quieren decir que solo se pueden utilizar un solo tipo de implante de una sola marca. Ejemplos del sistema pasivo, como ya mencionamos, es el sistema de navegación y el sistema semiactivo es el sistema de cirugía robótica. En este caso, el sistema ROSA. La navegación, esta surge en los años 90. Es una herramienta que permite a los cirujanos, a través de una serie de sensores de espacio, la reconstrucción informática de la articulación y de los ejes mecánicos del paciente para planificar una correcta colocación y equilibrado del implante con un mínimo margen de error. Todo ello de una manera intraoperatoria. Entonces, se toma una radiografía. La posición y el abordaje es convencional, como más le agrade al cirujano. Y bueno, pues empezando a hablar entre navegación y cirugía robótica, prácticamente los pasos son muy similares. Entonces, va a parecer como una repetición, pero se van a escribir un poco las diferencias en cuanto a la cirugía robótica. En general, y ahora hablando de navegación, se coloca una pantalla en frente del cirujano para que no interfiera, que pueda estar realizando su procedimiento de una manera confortable. Se colocan pines tanto en tibia como en fémur. Estos pines pueden estar con incisiones accesorias o con incisiones, con la misma incisión. El único requisito es que no interfiera con el procedimiento. Después de que se colocan esos pines, que van a ser los que se van a comunicar con la pantalla, con un puntero se registra el marcaje de ciertos puntos que representan las alineaciones mecánicas y anatómicas de nuestra extremidad, así como puntos de referencia y reparos anatómicos muy importantes para determinar el tamaño de nuestras estructuras óseas así como de los implantes que se van a colocar. Se toman referencias como ya dijimos de ciertos puntos, centro rotación de la cadera, del surco femoral, de los epicóndilos, de los maleolos y todo ello se registra. El siguiente paso es realizar maniobras de varo y valgo en extensión, tanto en reposo como en estrés o corregible o aplicando una fuerza. Aquí en esta imagen podemos ver una rodilla en extensión que se le está aplicando un estrés y que llega hasta 10.5 grados de varo. En la imagen inferior podemos ver una rodilla en extensión que se le realiza un varo pero en reposo y está como resultado 1.5 grados. Mismo procedimiento se realiza pero ahora en flexión a 90 grados de la rodilla y de igual manera tanto en reposo como en estrés. Hay que terminar el corte de varo y valgo para eso tomamos en cuenta la pérdida condral y comparamos la medición radiográfica previa con el varo y valgo corregible tanto en la flexión como en la extensión. Y aquí el sistema de navegación te arroja esta sugerencia de corte en la cual te indica que para llevar este fémur a 2 grados de valgo hay que resecar 6 milímetros medial y 8 milímetros lateral. Entonces se coloca la plantilla a nivel deseado y se corta y se corrobora con este calibrador para ver que estamos cortando lo que planeamos. Se realizan el resto de cortes y se mide de igual manera con los calibradores. Se coloca la prueba femoral y se corrobora la situación tibial con el navegador y una vez que se corroboró la situación tibial el sistema de navegación nos arroja esta sugerencia de corte para la tibia en la cual nos indica que para llevarla a 3.5 grados de varo hay que resecar 4 milímetros medial y 7 lateral. De igual manera para conseguir este slope de 3 grados se recomienda el corte. y bueno se valida con pruebas con las pruebas debiendo haber diferencias máximo de 1 a 2 milímetros en los CAPS o en los espacios femorotibiales. En la imagen superior podemos ver una representación en extensión y en la parte inferior una representación en flexión. entonces aquí se llevó se llevaron los cortes en extensión a un grado de varo y en flexión a un a un grado de varo también y vemos que los gaps o los espacios femorotibiales solo no concuerdan por un milímetro lo cual es realmente aceptable. En cuanto a la navegación versus la cirugía convencional como podemos ver en este par de artículos que dicen que la navegación mejora el posicionamiento del implante y la precisión. En cuanto a la historia de la cirugía robótica en el 80 surge Robodoc que es el primer antecedente de robot ortopédico en el 2000 aún se creía como ficción solo uso en cirugía general y urología con el Da Vinci en el 2006 se da la primer cirugía con robot con el robot Maco en el 2006 del 2006 al 2012 hay un estancamiento y un muy lento crecimiento de la robótica pero en los últimos cinco años se ha tenido un crecimiento exponencial para el 2020 según la asociación americana de cadera y de rodilla el 33% de ortopodistas en Estados Unidos usan el robot para artroplastías y en el 2022 se reporta que el 54% de los ortopedistas en Estados Unidos creen que el uso del robot es con fines de marketing entrando a la cirugía robótica las características es que te dan un mapeo articular en 3D hay una colección de datos y balance de tejidos blandos es un software interactivo que comprueba el varo-valgo en la flexo-extensión previo a los cortes y posterior a ellos y corrobora todo movimiento para que se que se lleve a cabo de una manera adecuada y precisa iniciando con Maco el robot de la marca comercial Strike surgió en el año 2006 sirve para reemplazo total y unicompartimental está basado en imágenes y la sierra está adjunta al brazo áptico el robot navío de la marca Smith & Nephew surge en el 2013 para reemplazo total y unicompartimental es libre de imágenes se colocan igual pines percutáneos en fémur y tibia se realiza mapeo de ejes mecánicos y rotacionales se determinan las brechas y equilibrio de tejidos blandos a través de rangos de movimiento aquí la diferencia es que la sierra es independiente al brazo áptico como podemos ver una sierra independiente y en la parte inferior vemos podemos observar cómo se realiza el mapeo de las articulaciones rosa este surge en el año 2019 es el robot que se cuenta con el que se cuenta en México y como recordamos esta es una cirugía semiactiva esto es que el cirujano tiene el control de la planeación el cirujano maneja la sierra y se determina como una robótica colaborativa se adapta a varias técnicas de alineación no únicamente a la alineación cinemática es un apoyo en cuanto a la precisión de cortes al tamaño de plantillas al posicionamiento de implantes y al balance de partes blandas de una manera precisa tiene dos modos el modo automático y el modo colaborativo en el modo automático el robot está lejos del campo quirúrgico y se mueve por su cuenta en el modo colaborativo el robot está cerca del campo quirúrgico por lo tanto ahí el cirujano aplica una suave fuerza para acercarlo al hueso tenemos la modalidad con imagen y sin imagen en la modalidad con imagen tenemos una radiografía previa previa y se realiza la imagen en 3D y en la modalidad sin imagen se realiza un marcaje de puntos intraoperatoriamente en el cual podemos ver aquí por ejemplo que se está marcando con el puntero la entrada del canal femoral luego se marcan los cóndilos posteriores el surcotroclear los epicóndilos etc está la unidad robótica y la unidad óptica la unidad robótica cuenta con un brazo robótico que podemos ver con el puntero y una pantalla táctil todas las pantallas se encuentran son se encuentran de manera estéril para poder interactuar de manera activa durante el procedimiento quirúrgico y en la unidad óptica tenemos un sistema de infrarrojo y una pantalla táctil en cuanto a la configuración el cirujano y la unidad robótica se encuentran del mismo lado la unidad óptica con su infrarrojo la encontramos del lado opuesto es de suma importancia que no haya interferencia entre el infrarrojo o la unidad óptica y los pines porque esta comunicación es la que ayuda a que se a que se configure de una manera adecuada los puntos de navegación en cuanto al registro y planeación se colocan pines igual que en la navegación uno en fémur y uno en tibia pueden estar dentro o fuera de la incisión lo único es que no deben de interferir con el campo quirúrgico los puntos de referencia bueno pues igual como ya mencionabas en la navegación estos determinan de manera indirecta los ejes anatómicos y mecánicos así como líneas y reparos anatómicos importantes para conocer las dimensiones de las estructuras óseas las dimensiones de los implantes a colocar y la posición correcta para realizar nuestros cortes pues bueno un poco más de los puntos de los que hay que tener conocimiento los centros de rotación de la cadera la entrada del canal femoral los cóndilos posteriores y los maleolos por mencionar algunos de igual manera se realizan pruebas de la actitud de la rodilla tanto en varo como en valgo en la flexo extensión y se pueden realizar en cualquier momento de la cirugía se realiza el mismo procedimiento que ya mencionamos en la cirugía asistida por navegación todo esto te va a llevar a una planeación final te arroja la siguiente pantalla en donde se deberán ajustar los valores para lograr para lograr adecuadas brechas cortes posicionamiento de implantes entonces la pantalla del robot te sugiere realizar estos cortes pero ahí entra la parte semiactiva de la cirugía robótica en la cual el cirujano puede mover a los cortes mediales y laterales tanto en flexión como en extensión puede jugar con las rotaciones y con los tamaños de los implantes para llegar a colocar o a o a tener estos espacios de una manera adecuada o los gaps femorotibiales tanto en flexión como en extensión el sistema también te arroja las situaciones de las líneas articulares preoperatorias y las líneas este los ejes este postoperatorios y el robot pasa a modo colaborativo se coloca la plantilla se fija y se corta los valores de corte se muestran en vivo en la pantalla se validan los cortes a manera de unas palomitas en color verde en este artículo podemos ver 20 rodillas que fueron operadas de manera convencional y 14 rodillas que fueron operadas con el sistema ROSA y concluyeron que se realizan los cortes de una manera más precisa con el robot ROSA son datos estadísticamente significativos las desventajas de la cirugía robótica pues bueno es una inversión inicial sustancial requiere de una curva de aprendizaje se requieren de incisiones adicionales pines de rastreo con los cuales está descrito aunque de una manera muy pequeña algún riesgo de fractura hay mayor tiempo quirúrgico en lo que se logra alcanzar la curva de aprendizaje y con ello algo de más riesgo de infección en cuanto a la discusión los estudios comparativos entre los tipos de alineaciones podemos ver que hay ventajas de la alineación mecánica estas son la familiaridad de la técnica es una técnica reproducible hay resultados conocidos a largo plazo este y pues todos conocemos estamos más familiarizados con el diseño de los implantes las ventajas de la alineación cinemática es que hay restauración de la tensión de ligamentos nativos y con ello hay menor dolor residual hay aumento de la función y movilidad de la rodilla y con ello mayor rapidez en la recuperación las desventajas de la alineación mecánica es como ya hemos mencionado hay hasta un 20% de pacientes insatisfechos las desventajas de la alineación cinemática es que no es una técnica para todos los pacientes no es para deformidades óseas severas este y se necesita de implantes específicos y de métodos específicos además de que no conocemos de resultados a largo plazo en cuanto a los resultados funcionales y el dolor podemos ver en este en esta revisión sistemática a 10 años se tomaron 569 artículos de los cuales se seleccionaron finalmente 13 ellos compararon la alineación mecánica versus la anatómica y a dos años vieron resultados similares entre la alineación mecánica y la anatómica también compararon la alineación mecánica versus la alineación cinemática y a dos años ellos dicen que presentan mejores resultados la alineación cinemática en cuanto a que hay una recuperación más rápida y menos dolor posquirúrgico en este meta análisis se tomaron 11 estudios comparativos a dos años se presentaron mejores resultados funcionales menor dolor residual así como menor insatisfacción en la alineación cinemática parte de los estudios que se tomaron en este otro meta análisis se tomaron ocho estudios comparativos a dos años se presenta mejor función para la alineación cinemática en cuatro de los ocho y en el resto o sea en los cuatro restantes los resultados fueron similares estudios comparativos de cirugía robótica este en estos estudios podemos ver que hay una menor tasa de dolor hay un retorno más temprano a las actividades y un menor tiempo de hospitalización así como un menor una menor cantidad de uso de opioides por menos dolor y menor tasa de complicaciones en cuanto a la curva de aprendizaje en este artículo mencionan que la curva es de siete casos para cirujanos articulares experimentados para cirujanos los cuales no cuentan con un entrenamiento en cirugía articular en este artículo mencionan que el tiempo quirúrgico de cirujanos sin adiestramiento lograron igualar sus tiempos quirúrgicos a los cuarenta casos y en conclusión la alineación cinemática presenta mejores resultados a corto plazo sobre otras técnicas de alineación la tendencia indica eso pero la alineación cinemática no es apta para todos los pacientes la cirugía robótica se puede adaptar a las diferentes técnicas de alineación en AETR y la alineación cinemática y cirugía robótica si sumamos estos estos conceptos podemos tener que una mayor precisión de cortes mejor posición de componentes mejor alineación menor dolor poscirúrgico menor tiempo de rehabilitación esto a corto plazo a dos años ya vimos que hay mejores resultados sin embargo a largo plazo a diez años nos hacen falta un poco más de estudios entonces se necesitan más estudios a mayor escala multicéntricos para establecer con mayor evidencia el uso de estos métodos entonces todos estos conceptos nos han traído más preguntas que respuestas y puede que sea mejor o igual pero teóricamente se tiene un sustento alentador debemos estar abiertos al cambio para mejorar la satisfacción global en las artroplastías totales de rodilla y revertir ese 20% de insatisfacción a un 100% de satisfacción muchas gracias de rodilla de rodilla de rodilla de rodilla